Amigos españoleros, ¿queréis saber cuáles son los postres más exquisitos españoles? Pues quedaos a ver este vídeo porque os los voy a contar. Vamos a empezar como siempre con nuestro mantra particular. Yo hablo español, yo hablo español, yo hablo español. Amigos, y hoy os traigo un resumen de los siete postres más exquisitos que hay en España, o al menos a mí me lo parecen. Y os los dejo aquí a continuación para que vosotros me contéis qué os parecen. Si los habéis probado, si habéis tenido ocasión de venir a España y haberlos probado, si quizás muchos de vosotros vivís aquí y los conocéis, quiero que me lo digáis todo en los comentarios. Quiero deciros también que este vídeo forma parte de un vídeo bastante más grande en el que interpretábamos la carta de un restaurante en España. Y si aún no lo habéis visto y os interesa el tema, os lo dejo por aquí arriba. Pero podéis estar tranquilos porque también os lo dejaré al final en el vídeo recomendado y en la caja de información y el comentario fijado. Así que podéis ver este vídeo tranquilamente hasta el final y luego ver el otro. Y por favor, eso sí, dejadme en los comentarios si conocéis estos postres, si lo habéis probado, que me hará muy feliz, muy feliz. Y ahora sí, adelante vídeo. Postres. Tenemos el arroz con leche, que es muy típico, que se compone de arroz, leche, canela y piel de limón. El rico flan, que tiene leche, huevo y azúcar. Como no, la tarta de queso, mi favorita. Lleva galletas, queso de untar y mermelada. El tocino del cielo, que se hace con huevo, azúcar y agua. También tenemos las natillas hechas con leche, huevo, piel de limón y la tarta de chocolate. Con chocolate, por supuesto, huevo, harina y azúcar. Y para finalizar tenemos el tiramisú, hecho de huevo, bizcochos, queso en crema, cacao y café. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!